Revuelo causó una nueva denuncia de abusos sexuales hacia la Iglesia Católica y sus altos miembros por parte de un ex seminarista, Mauricio Pulgar. La denuncia fue interpuesta a un sacerdote muerto y a uno en servicio activo, pero sin embargo las acusaciones sacaron a la luz una gran cantidad de nombres entre los cuales se encuentran Francisco Javier Errazuri, Javier Prado, Gonzalo Duarte y el actual obispo de Puerto Montt, Cristian Caro. Por su parte, Cristian Caro Cordero no quiso emitir declaraciones al respecto, pero el encargado de comunicaciones del arzobispado nos señaló que él no estaba dentro de la demanda y que eran acusaciones infundadas. No existe una denuncia en contra de monseño Cristian Caro, sino en contra de un sacerdote fallecido y de otra persona más. Esas denuncias están radicadas o están hechas en el arzobispado de Santiago, supuestamente están en conocimiento también de la anunciatura apostólica y por lo tanto corresponde que responda a esto el obispado de Valparaíso. En el caso del arzobispado de Portomón y del arzobispo, que lamentablemente también es mencionado en este documento, monseñor no se puede hacer cargo de dichos de una persona que habla de terceros, o sea, él dice que a él le dijeron. Entonces son dichos de terceras personas que, primero que no implican una denuncia y segundo que no tienen mayor peso en cuanto a que son, es como un tipo de testimonio que no tiene mucha validez, digamos.